Las mujeres narco también existen, incluso llegan a hacer negocios igual de grandes que los hombres. No voy a cantar un corrido, pero sí voy a hablar de la Reina del Sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa. Lo que mucha gente no sabe, es que la Reina del Sur, o Teresa la Mexicana, es un personaje de ficción interpretado por la actriz Kate del Castillo, pero la verdad de este personaje, es que está inspirado en una verdadera señora del narcotráfico. Se trata de Sandra Ávila Beltrán, sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, máximo capo de la droga en México en la década de los 90. Y a todo esto, ¿de dónde proviene el alias la Reina del Sur en la narcoserie? Muy fácil, a Sandra Ávila Beltrán se le conoce en el AMPA como la Reina del Pacífico. Esta mujer creció en una familia con grandes vínculos con el cartel de Guadalajara. Su vida en el narco, inició cuando fue secuestrada por un novio celoso que estaba asociada con el cartel. A los 21 años, Sandra iba a reuniones con Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Se casó dos veces, sus maridos, irónicamente, con bandantes de la policía antidrogas que llegaron a ser traficantes. En 2007, la encerraron por lavado de dinero procedente del narcotráfico. María León No hay mucha información al respecto sobre esta mujer, pero lo que se pudo recopilar es que tuvo 13 hijos con 4 hombres distintos, así que tuvo que hacer una doble vida, entre los deberes como madre y un imperio gobernado por asesinatos, tráfico de personas y drogas en Los Ángeles. María Dolores A los 21 años, se dedicaba al narcomenudeo en las calles, cuyo producto iba oculto en canastas, pero de fácil identificación para los consumidores. La chata murió a los 57 años debido a un infarto agudo de miocardio. María Lichardi Conocida por su apodo en italiano, la picolina, es decir, la niña, debido a su baja estatura. La picolina subió al poder después de que sus hermanos Pietro, Vicenzo y su marido fueron arrestados. Desempeñó un papel clave en la expansión del mercado de drogas en la ciudad. Por consiguiente, su alianza se vuelve más organizada, sofisticada y poderosa. Lichardi introdujo muchos cambios en el clan, quizá el más importante de ellos fue la participación en el negocio de la prostitución. Antes de esto, la camorra napolitana tenía un código de conducta que les prohibía ganar dinero con esta actividad, pero con María al frente de la organización, este código se rompió. Su organización compraba niñas de la mafia albanesa por 2 mil dólares cada una. Muchas de ellas llegaban bajo la promesa que saldrían de la pobreza, pero una vez que llegaban, eran prácticamente esclavizadas y obligadas a prostituirse. María Lichardi fue incluida en la lista de los 30 criminales más buscados en Italia. Esta mujer cayó en 2001. Todos tenemos un colmo y le hacemos referencia, como Griselda Blanco, que llegó a ser la reina de la cocaína, el polvo blanco. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Griselda nació en Colombia el 15 de febrero de 1943. A la edad de 13 años, huyó junto a su madre tras ser violada por su padrastro. En la década de los 70, ella y su tercer esposo emigraron a Nueva York, específicamente al condado de Queens, estableciendo un negocio de cocaína. A Griselda Blanco se le conocía como la viuda negra, en alusión a la hembra del arácnido del mismo nombre, ya que después de copular, mata y engulla al macho, en referencia al asesinato de quienes fueron sus maridos. Esta mujer era tan extravagante que alcanzó a tener un anillo de Eva Perón, una vajilla robada de la reina Isabel y más de 300 pares de zapatos. Ella fue quien le enseñó nada más y nada menos que a Pablo Escobar a traficar cocaína en los Estados Unidos, siendo también integrante del cartel de Medellín. Tras ser capturada por el gobierno de los Estados Unidos, planeó un secuestro en contra del hijo del expresidente John F. Kennedy para negociar su salida de la cárcel. Afortunadamente, ese intento falló. Fue condenada a la silla eléctrica por intentar semejante cosa. Gracias a la astucia de sus abogados, su pena de muerte no se llevó a cabo. Griselda inventó el asesinato a bordo de motocicletas. En 2012, fue baleada por sicarios de la misma forma que ella creó. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba, agrega lo favorito, suscríbete y por supuesto, compártelo con tus amigos.